La FED ha por la prohibición de Bitcoin. Esto que suena a... No, yo lo que quiere este es que veamos su vídeo. Pues, hombre, sí, pero no, es mucho más serio de lo que parece, lo que vamos a ver ahora. Os dejaré el link, de todas formas, también aparte, para que, bueno, pues cada uno podáis tomar vuestras propias conclusiones en base a lo que nos cuentan, porque es una posibilidad, posibilidad. Hace muchos años que ya llevamos aquí en el canal, que ya muchas ocasiones he dicho oye, ¿y por qué los políticos, no sé, en una blockchain se publican los presupuestos y que de ahí, con contratos inteligentes, bueno, pues se vaya sacando lo que se tiene que sacar para que todo vaya donde tiene que ir, de tal forma que evitaríamos que los presupuestos se desmadren, que ahora es que hay que hinchar este presupuesto porque resulta que no llega, ahora resulta que es que se había presupuesto aún mal y hay que aumentar esa partida, pues todas estas cosas, ¿no? Y precisamente es eso por lo cual ya la FED está diciendo quizás no nos interese Bitcoin. Quizás algo, algo que nos limite a la hora de, bueno, imprimir billetes porque si no nos venga bien. ¿Por qué motivo se quitó el oro? Por el mismo motivo que ahora les encantaría quitar Bitcoin. ¿Por qué te limita? Y ahora lo vamos a ver. Vais a flipar. O sea, esto es alucinante. En fin, me habéis preguntado que donde narices vemos acciones, donde vemos mercados tradicionales, donde vemos una parte un poquito más, digamos, lectiva. Coño, en el VIP. Yo lo he dicho durante un montón de días, varias semanas, hasta que abrimos el canal, bueno, abrimos, ¿no? El canal VIP lleva años abierto. Estaba un poquito de aquella manera. Creo que después de pensar cerrarlo, dije, no, no, gracias a Pau, ese gran Pau, tú sabes, Pau, cuando éramos dos en ese canal de Telegram, ciertamente, y eso me hizo pensar y dije, no, no, el VIP hay que darle dos vueltas, hay que hacer algo muy bueno y creo, creo que es así lo que se está haciendo. Es bueno, muy bueno y muy didáctico. Así que, bueno, pues si quieres pertenecer a ese canal VIP por aquí debajo, te dejo un link. Bien, por otra parte, vamos a ir a ver qué nos cuentan y creo que en estos días se hace más patente que nunca una frase de Frédéric Bastiat. Este señor falleció en 1850, con lo cual creo que tiene todavía más sentido, ¿no? Y decía que el Estado es esa gran falacia que permite a muchos vivir a costa de todos los demás. Y ahora estamos viéndolo. Ahora estamos viéndolo. En fin, luego ya cada uno que se lo tome como quiera. No, yo, tal, sí. Entiendo que dentro del Estado hay muchos trabajadores que son geniales, que son, es imposible vivir sin ellos, evidentemente, eso está claro. Pero también creo que hay un 60% que sobra. Creo que lo tenemos todos bastante claro. Lo que pasa es que nadie y ningún partido político, mucho más en este país, va a dar ese paso. Y cómo se ha visto, precisamente ahora, con todas esas competencias duplicadas, ahora que sí pertenece a la provincial, si pertenece a la comarcal, que sí pertenece al ayuntamiento, que no que pertenece a la comunidad autónoma, que no pertenece al Estado, que sí la delegación de gobierno de... ¿Pero de qué coño vais? ¿Para qué cojones se les paga? Un tío con 800, 900 asesores y manda 500 militares, teniendo al lado, teniendo al lado, blindados, que tienen puentes, que tienen grúas, que tienen tildócer, que tienen bulldozer, que tienen de todo, de todo, que en seis horas podían haber estado ahí. Seis, inclusive menos probablemente, pero bueno, seis. Acojonante. En fin. No me rollo que me caliento. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí y vemos que la semana empezó muy muy bien, hiper mega potente, hiper mega potente y tanto, y de repente se nos desinfló. El viernes fue caótico, malo, chungo. Pero bueno, a Bitcoin le tocaba un retroceso y ya está, simplemente se paró de comprar, tampoco hubo balances demasiado negativos y era algo pues que era... ¡Era esperado! O sea, a mí nadie me puede decir que esta gente no sabía que Bitcoin iba a tener un retroceso en cuanto tocase esa zona que habíamos tocado. Pero bueno, yo qué sé. Cosas más raras se han visto en estos mercados, ¿no? Por otra parte, importante, vamos a... ¡Chachán! Ripple, XRP, en tensión. Pero bueno, ya tenemos más empresas cada vez que están solicitando ETFs para XRP y ETFs para Solana. Ambas dos. Esperemos que alguno caiga. Que alguno caiga. Porque si no... Bueno, puede haber ahí alguna... ¿Cómo decirlo? ¿Ostión? En fin. Bueno, la Reserva Federal de Estados Unidos cree que la prohibición de Bitcoin podría preservar el gasto deficitario. ¡Guau! Bueno, ha sido llamado de mucha manera. Hasta aquí habla de un reciente artículo publicado en el sitio web del Banco de la Reserva Federal. Esto no es de un pepito grillo, ¿no? De la Reserva Federal de Minneapolis sugiere que Bitcoin o algo similar podría obligar algún día al gobierno federal de Estados Unidos a equilibrar el presupuesto. Eso, indudablemente, incomodaría a los fumadores de políticas y legisladores porque quieren mantener todas sus opciones de gasto abierta. Hablan de casos de emergencias graves, tal, pero en realidad no es para eso. Es para sus chiringuitos y para sus mierdas. Así que, bueno... ¿Cómo puede escapar de esta trampa de presupuesto equilibrado? Pues, bueno, una prohibición legal contra Bitcoin puede restaurar la implementación única de déficit primarios permanentes y también puede hacer que un impuesto... Hacer un impuesto sobre el Bitcoin. Es decir, dicen que o lo prohíbo o le meto un impuesto que a mí me evite tener que, bueno, torear ese déficit primario. ¡Guau, eh! ¡Manda cojones! ¡Manda cojones! En fin, esto es lo que tenemos y yo a día de hoy veo muy difícil, muy complicado. Pero, jodó... Ahí están ya tocando las narices. ¿Por qué quieren hacer esto? Porque esto es como cuando vas al hospital No, mira, tu familiar ha fallecido. No, que era broma. Solamente le hemos amputado una pierna. Pues aquí pasa igual. ¿Vale? Decir, no, te vamos a prohibir. Bueno, venga, no. Solo te vamos a cobrar lo que nos salga de los cojones por tus beneficios. Tú arriesgate. Tú arriesgate. Si te arriesgas es tu puto problema. ¿Vale? Pero, yo quiero parte de tu riesgo. En fin, eso es lo que tenemos. No sé lo que pensáis vosotros, pero... Por mi parte, van a ver lo que veo clavijo. En fin, tenemos al USDT Dominance que sigue en esa zona. Fijaros que vamos a estirarlo. Vamos a estirarlo porque todavía no lo ha pasado. Estoy intentando llamar a las puertas de esa zona de soporte de resistencia. Y a pesar de ser fin de semana, ¿eh? Sigue ahí tonteando. Estamos un poco planos. Las cosas como son. Pero, jodo, sigue apretando. En cuanto a Bitcoin Futuros, ayer cerró. ¿Dónde? En nuestra línea de la muerte. Aquí la tenemos marcada en amarillo. ¿Vale? Para el horario de cierre. Y fijaros que curioso, ¿no? Como en los otros fines de semana. Más o menos la zona de cierre que es ahí. Justo en esa línea. Eso ha sido una zona de soporte clavadita. De momento hemos rebotado. Hemos intentado ir más arriba. No podemos hacer ningún nuevo máximo. Porque tenemos que estar controlando muy mucho la zona en la que estamos trabajando ahora mismo. Como podéis ver, aquí, aunque ha subido el precio, pues ha bajado el volumen. Incluso si esto... Esto ya sabemos lo que significa. Inclusive siendo sábado. Probablemente que tendremos después otro pequeño retroceso. Más pequeño, más grande. Puede haber más o menos sangre. Pero el precio está hiper controladísimo. Es tremendo. Ahora bien, por otra parte os digo. En una hora estamos con un RSI de 21. ¿Vale? Esto es el RSI de 21. Muy cercano a la zona del 50%. Vemos cómo hemos ido de menos a más. Y aquí, sin embargo, hemos ido de más a menos. Un poquito de aquella manera. Pero de más a menos. Aquí hay una línea, si la vemos. Es decir, hay una muy pequeñita. Muy pequeñita. ¿Vale? Cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque os digo de cuerpo a cuerpo y no contemplo las mechas. Que las contemplo como soporte. ¿Vale? Pues muy sencillo. Pues porque esto está configurado a cierre. Con lo cual, ¿qué tengo aquí? Señoras y señores. Una divergencia. Una divergencia. ¿Vale? Alcista. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Que esa línea de tendencia con mínimos ascendentes se ha tocado. Y bueno, pues ahí seguimos. Todavía por debajo del 50%. En el momento que lo pasemos, irá al alza. Otra cosa que tenemos que tener y que ver. ¿Vale? Lo podemos ver donde estamos aquí en diario, por ejemplo. Pero en este no lo vamos a ver bien. Aquí lo vamos a ver bien. Sí. Aquí en diario lo podemos ver bien. Vamos a quitar los dibujos. Vamos a ocultar dibujos para que no nos, bueno, no nos cieguen. Vale. Vamos a ver dónde está nuestro RSI de diario. Ya no voy a hacer el de semanal. ¿Vale? El de diario está ahí. Vamos a ponerle una línea justo ahí. Tacatás. Oh. Bueno. La cuestión es, RSI de diario. ¿Dónde lo teníamos? RSI de diario, ¿dónde lo teníamos en este punto? Ahí. ¿Vale? En esta vela. Fijaros que esa vela nos llevó de los 43 a los 74. Y estamos en el mismo punto RSI de diario a pesar de que hay gente que dice, ay Dios mío, que nos vamos a 39.000 otra vez. Yo no, no, es que no los soporto, te lo juro. No los soporto. Hay zonas y ve, muchas veces de ver alertas, ¿no? Pero, ostras. Joder. Uno, dos y tres toques. Yo creo que en cuanto pegamos el siguiente token diario, vamos a rebotar. Aún así, ten un plan por si esto no es de rebotar y es de caernos. Pero para mí, para mí, que debería ser rebotar. Ojo, que vienen días complicados. Vienen las elecciones. Vienen también los señores de negro, ¿vale? Los señores de la FED. Días 6 y 7. Entonces, tenemos aquí una serie de cositas. La semana que viene, que... Atentos a lo que pueda pasar, porque va a ser una semana que va a haber muchísima volatilidad. Muchísima volatilidad. Entonces, preparaos con la vaselina, va, todas esas cosas que puedan pasar, ¿vale? Bien, dicho esto. De momento, durante el fin de semana, tenemos el precio con relajito, ¿vale? Relax, tranquilos. Entonces, ¿qué pasa con el total? Pues el total igual. Llego a un punto donde puede. Está empezando a descansar sobre la zona de soporte. Bien, la dominancia de Bitcoin sigue disparada, a pesar de ser fin de semana otra vela alcista importante. Además, sube la WST y sube la WST, con la cual las altcoins, a pesar de ser salados a WST, sufren algunas. No todas, evidentemente. El dólar nos dejó un día muy chunguito, porque rebotó bastante. Y esto, pues nos hace pupa. Nos hace pupa, ya lo sabemos. Bien, bueno, por ejemplo, tenemos a Stone, que está en una zona de soporte. Y vamos a ganar a las perdedoras de una forma muy rápida, rapidita, rapidota. Vamos a perdedoras primero. Tenemos Heart, Tear, ARK, Trias, XRT, un 7 y pico. Mask, Wing, Radio, ya estamos en un 6,19. Tao, Cepul, AKT, Bomb, OP, un 5%. Todavía en esa zona tenemos a Ondo, con un 4,93. Cómodo, un 4,80. Nakamoto Games, un 4,54. En este momento ha perdido la zona de soporte. O sea que, a donde te voy a rondar, Morenita, en la zona de los 0,88 aproximadamente. ARDR y NJ Maker, 4,42 a la baja. Llego a la zona de resistencia. De momento no ha podido con ella, o sea que le toca volver a buscar dinerito más abajo. Rune, ZK, también un 3,83. Esperemos que no pierda la línea naranjita, que es súper importante para ZK. Y bueno, le tenemos aquí unas cuantas. Vamos a la parte positiva, que hay que intentar. Por lo menos, si no hay mucho, que hay muy poquito, ya lo veis. Vamos a intentar ser positivos. OGN, un 16,34. Ha estado mucho más arriba, intentando ir a tocar esos máximos. Se ha pasado un poquito para ese el sábado. Pero bueno, se ha escapado y bueno, pues eso. El recreo que nos dejan fijaros, el volumen. Ha sido tremendo. Pero claro, tampoco tiene un volumen diario que mueva demasiado. Amphi, Step, GLMR, HDX, un 9,26. Otra vez intentando ir a la alza. Creo que volverá a esta zona máxima de los 0,066. HTR también, LEND, un 5,69. A ver si sale de ese agujero en el que está metido. TIA, un 1,87. Igual, intentando buscar zonas de suelo donde pueda rebotar y romper esa línea de tendencia que tiene pendiente ahí. RIO, un 1,66. Unrealio Networks, dentro de la línea de tendencia que ya pasó. Está diciendo aquí un poco de patinaje artístico. A ver si rebota. RIO, un 1,56. También está aguantando bastante bien. POLICE nos da. Bueno, pues un poquitito poca chicha tampoco. O sea, está plano. DOGE, que a pesar de todo, pues sigue ahí planito en su zona de resistencia. A ver si es capaz de terminar de romperla. Pero bueno, mientras consolide ahí. Inclusive bajar a esta zona de los 14,5, 15. Como zona de soporte, pues tampoco pasa absolutamente nada. Y poca chicha más. La verdad es que hay muy poquito que decir al respecto. Muy poquito que decir al respecto. En fin, vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin en el muy corto plazo. Estamos en una hora. Vemos cómo intenta hacer una velita que suba un poquito. Quedan 15 minutos. Vemos que el volumen es ridículo. Así que tampoco va a haber mucho que rascar en este caso. Vemos también además que aquí empieza a haber un pequeño cruce con el estocástico. Y no tiene muchas ganas. Ahora digo, no tiene muchas ganas. Y hace ¡pum! Eso suele hacer Bitcoin. Porque Bitcoin, Bitcoin ya hace lo que le da la gana. En fin. Buen fin de semana a todos. Chicos, chicas. Como digo, siempre invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video